Hola, yo soy Kalina. Hola, yo soy Bibi. Don Bibi. Don Bibi. Doña Kalina. Ya somos dones. ¡Sí! Convencí a Don Bibi de hacer un video conmigo porque tengo ganas de hablar de los roles en la pareja, de los roles tradicionales y los no tan tradicionales y los de ahora. Porque nosotros, con todo y que somos dones, somos dones modernos. Y aún así, nos costó un poco de trabajo llegar al punto en el que estamos ahorita, en donde nuestros roles son más compartidos y equitativos. Sí, ¿no? Y aún así venimos arrastrando cosas dinámicas, educación de antes, ¿no? Lo que pasa es que también como para entrar en contexto tantito, tenemos educaciones y contextos familiares muy distintos. porque mi mamá es de la zona de San Francisco, en California, donde todo es los sesentas. Bueno, era, ¿no? Y como revolucionario y feminismo. Y entonces yo lo puedo todo. La nueva conciencia de la humanidad. Y vamos a despertar. Exacto, ¿no? Y la familia de ustedes era bastante más tradicional, ¿no? Era completamente tradicional. Y recalco el era, porque ahora... Ahora ya no. Sí. O sea, yo estuve en un hogar mucho más normal, ¿no? Hablando de... Que el mío, what do you mean? Justamente hablando de las costumbres, las tradiciones, la educación que se nos dio a los hijos y todo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¡Woo! Funciona. ¡Woo! Y nos llevó un rato a llegar al punto en el que estamos ahorita. El punto en el que estamos ahorita es que ya no, por fin, digo cosas como, ¿me ayudas en la casa? Bueno, a veces todavía lo digo. Pero... De repente. De repente. Pero ya empezó. Pero el principio de nuestra relación era muy frustrante porque teníamos esos momentos en donde como que tú estabas más acostumbrado a no hacer ciertas cosas y yo quería que las hicieras. Pero entonces... Y creo que es un anhelo de muchas mujeres. No solamente yo lo hago de esta manera, sino que como que estas mujeres modernas que ahora trabajamos, que hacemos muchas más cosas, de repente ya no funciona la dinámica antigua, que no estoy diciendo que era mejor o peor, pero no funciona tan bien que la mujer se encargue de hacer la limpieza, de doblar la ropa y de cocinar, más aparte trabajar, más aparte encargárselo, más aparte, más aparte, más aparte. Mientras que el hombre se encarga de trabajar como siempre se trabajó, ¿no? Como que ahora pues han cambiado los tiempos. Sí, han cambiado los tiempos y justo es una de las razones por las cuales no aplica la educación antigua a la modernidad, ¿no? Porque, o sea, tú muchas veces tienes más trabajo que yo, ¿no? Y estás más tiempo, no sé, generando contenido, no sé, mandando mails, el teléfono, videos, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, sí trabajo, para que sepan. Luego la gente me pregunta, ¿qué haces? Y yo, ¿qué es esto? Un montón de esto. Es tu trabajo, también, a lo mejor un trabajo moderno, pero es un trabajo, entonces, este, ya no aplica el, bueno, tú estás en casa atendiendo la casa y yo estoy trayendo el sustento todos los días, ya sabes. Y, no sé, aparte que simplemente no es correcto para mí, ¿no? Porque siento que independientemente de lo que cada quien haga, de todos modos, vivimos en la misma casa, somos parte de la misma casa y deberíamos todos, de igual manera, contribuir a la casa en la que vivimos, porque, pues, aquí estamos juntos. Pero, a ver, yo crecí en una casa donde mi mamá hacía todo, 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 ¿no? Más aparte, ella hacía todo económicamente y había un señor ahí que no hacía absolutamente nada y, por ejemplo, los demás estábamos en actividad completa y él estaba como leyendo, ¿no? ¿En tu casa tu papá sí hacía cosas? No, no. ¿O no hacía cosas de la...? O sea, más bien su chamba era la chamba. Proveer económicamente y se acabó. O sea, no llegaba y decía de qué, ah, ¿en qué ayudo? ¿Doblamos ropa? No. ¿En qué íbamos? Hasta la fecha necesito comprar, saber cocinar algo con tu, con tu que vive solo desde hace muchos años. Pero es que también así era antes. Así era antes, sí, sí, absolutamente, ¿no? Y era, este, mi hijita, sírvele a los hombres de la casa, grandes o chicos o lo que sea. Pero a ti todavía, a ti todavía te tocó que tus hermanas tuvieran que hacer cosas que tú no? Fíjate que no. O, bueno, mi recuerdo es que no. No, sí, hay que contarle a mis hermanas porque según Jurek, o sea, vaya, yo lavé trastes, barrí, trapié, lavé ropas, sacudí, la arreglé, tendí cama, o sea, todo absolutamente, ¿no? Pero sí sé que hubo varias cosillas que inevitablemente sucedieron donde se repartía por género. A ti te tocaba esto, te tocaba esto, punto, se acabó. Por ejemplo, yo no, nunca aprendí a cocinar con todo y que acompañé muchas veces a mi mamá de la cocina mientras ella lo hacía. Pero ahí estabas. Ahí estaba, no me estaba enseñando en realidad. No sé. Es que eso sí es muy de género, ¿no? Es como irónico también porque el otro día hablábamos con los niños de cómo las mujeres somos las que nos acostumbramos, acostumbramos cocinar para la familia, pero en cambio los grandes chefs son hombres. Sí. La mayoría. Y decíamos, tipo, o sea, ¿cómo qué? Casi, casi, como que ok, cuando ya estamos hablando en serio de cocinar hay resultados. Entonces sí, ajá, ¿no? O sea, como que por. Y nosotros, o sea, creo que la idea es que cada generación vaya evolucionando a sus tiempos y a lo que está sucediendo también en el contexto familiar, ¿no? Entonces, tal vez nosotros lo hicimos de una manera, pero ahora siendo conscientes de eso, podemos aún más enfatizar en nuestros hijos este tema de los géneros, ¿no? Y hablábamos hace rato como que a nuestros hijos les pedimos que hagan lo mismo. Como debería de ser. O sea, yo no veo por qué tendría que haber una diferencia en qué obligaciones le tocan a uno contra otro. Es un niño y una niña. Ah, claro. Por cierto. Nuestros dos hijos, niño y niña. Entonces. Nuestros hijes. Nuestros hijes. Nuestres hijes. Nuestres hijes. Terminaste de comer, levántate, lava tu plato. O lava los platos. Este, ponte a barrer, por favor. Este, tiene tu cama. Oye, ayúdame con tal y tal y tal. O sea, los dos se les pincos por igual. Y más bien siempre tratamos de repartir las actividades de manera equitativa en cantidad, no en tipo de actividad. ¿No? Sí, yo creo que sí. Y también, o sea, siempre me viene a la mente como que dicen que las mujeres somos quienes criamos machos. Pues, sí. ¿Sabes? O sea, y muchas veces sí. Por ese tipo de distinción. Como que tú salte a jugar fútbol, fulanito, y tú fulanita, quédate a lavar los trastes. Sí. O tú no te preocupes, mijito, que tu hermana haga tal. Exacto. ¿No? Eso sí me tocó ver mucho a mí de chiquito. Y como que hasta cierto punto era normal porque simplemente no conocía otra cosa. ¿No? Pero muy, muy, muy temprano en mi vida me di cuenta que... ¿Claro? Algo es... Oigan, mira. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Sí se dan cuenta? Sí se dan, claro. O sea, ¿sí se dan cuenta? Porque luego yo los veo muy comodísimos de ver... No, no, X, no. Pues es que yo no me... Yo no me entero. Yo no me doy cuenta. Yo creo que nadie no se da cuenta. Más bien. Porque nosotras sí nos damos cuenta. Claro que te das cuenta lo más que es decir. O sea, no puede ser que no te des cuenta que alguien está barriendo, limpiando, acomodando, y mientras tú... Estás ahí... Viendo la tele. O, ah, es que yo ya gané la lana al mes que tenía que ganar y ya no me toca hacer nada más. Pues... Sí. Ajá. Pero entonces, ¿cuál podría ser como...? O sea, sé que hay gente que nos está viendo, que está completamente en el mismo canal, y hay gente que está diciendo, güey, para nada. Tú ponte a cocinar, yo para nada voy a cocinar. Que también es válido. Hay gente a la que se le dan ciertas cosas y otra gente a la que no se les dan. Pero aquí es un rollo más de acomodo y de negociación de qué se te da y qué se me da, y no tanto en los roles. A ti te toca, a mí me toca. ¿No? Porque, por ejemplo, a mí me gusta un montón cocinar. Me fascina cocinar y lo hago bien y me inspira y todo, pero no tengo ganas de hacerlo diario. Y entonces ahí sí como que... Tú escoges. No, pero... Pero no estás en el paro. Exactamente. O sea, que es diferente. O sea, sí nos ha costado mucho trabajo a veces porque muchas veces yo no sé los planes que tú tienes de comida en la tarde y no significa que esté esperando que nos vas a cocinar porque a ti te toca, sino más bien si quisiera yo emprender algo en la cocina, ya sabes, como que una aventura, porque para mí si es una aventura, ¿qué voy a hacer? Y tengo que abrirme la receta y ponerme, ya sabes, lo que he visto en la cocina, cómo le haces, cómo te traducco, qué va primero y lo que ya sabes, las verduras más duras van primero y las más blandas van después. ¡Oh! Pero bueno, ¿qué iba a decir? Sí, no, que es una aventura que luego no sabes qué voy a hacer. Es una aventura, pues, pero a lo que voy es que no debería de ser oye, ayúdame porque... Me lo merezco o porque ya no puedo. Porque quiero descansar, pues más bien... Digo, porque también es otra cosa. Yo sí tengo un interés en la cocina, nomás no tengo tanta experiencia. Sí. Y ahí la llevo poquito a poquito y, ¿sabes? El resultado final me encanta y cuando me sale bien es así de... De nada. Esta torta de atún, trágatela, mi reina, mi siela. Sí. Pero entonces, como que, ¿cuál es nuestro mensaje? Que sí se puede evolucionar a las historias que venimos cargando. Que tomando conciencia de lo que nos heredaron, de lo que nos enseñaron, también se pueden hacer cambios. Solamente es como darte cuenta, irlos trabajando, ir modificando las dinámicas y luego, para los que tenemos hijos, enseñárselos diferente. Yo creo que esa es la mejor manera de educar, ¿no? Con el ejemplo y a las nuevas generaciones, ¿no? Porque luego, muchas veces, explicarle a lo mejor que no está bien, que alguien se quede nomás de huevón esperando ser atendido. Puede resultar delicado o te puedes meter en un rollo que ni te corresponde o lo que sea, ¿no? Entonces, pues más bien, enseñar a las nuevas generaciones nosotros con nuestros hijos, ¿no? Así, punto, a ti, mira, te toca esto y esto y esto y a ti también. Y a ti también. Y si tú tienes un interés, por ejemplo, a nuestro hijo, que tiene un claro interés más en la cocina que nuestra hija, entonces, perfecto, ¿no? Mira, ven, te enseño, júntate conmigo, no tiene por qué ser dependiendo de si es niño o niña. Lo estamos haciendo bien. ¡Chácalo! Oigan, pues gracias por ver nuestro video. Adiós. Ya, aprendieron un chorro. Bye. 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 Bye.